Hola amigos, ¿cómo están? Soy Natalia Luna, moneterista argentina en Hollywood y en este video les voy a contar un poquito qué es Vipassana y sobre mi experiencia en el curso de 10 días. Creo que es un momento como humanidad en el que la meditación es una herramienta que nos hace muy bien y que nos va a ayudar a pasar este momento tan especial que estamos pasando como humanidad así que, aunque hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo, me parece que este es el momento ideal. Este video va a ir en argentino, ya que me preguntaron mucho por qué hablaba en neutro. ¿Puedo hablar en neutro? ¿Puedo hablar en argentino? ¿Puedo hablar en inglés? Este va en argentino. La verdad es que a lo largo de mi vida y sobre todo en los últimos años he realizado un montón de experiencias espirituales y puedo decir que para mí, por lo menos Vipassana, ha sido la más transformadora y es la que más recomiendo como universal. Es la que es para todos. Se lo recomiendo a todo el mundo, sin excepción, y es la que tiene más aplicación directa en la realidad. Así que bueno, espero que lo disfruten y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Vipassana? Vipassana significa ver las cosas tal cual son. Ese es el sentido de la palabra. Vipassana es una técnica de meditación que es la técnica por la cual Buda se convirtió en Buda, por la cual Buda se iluminó. Es una técnica de meditación muy sencilla. Yo no soy maestra y no estoy como preparada y de hecho yo te piden que no trates de enseñar la técnica. Sí puedo contar mi experiencia y contar un poco de qué se trata, pero no enseñarte a meditar. Para eso están los maestros que tienen muchísima experiencia. La verdad es que es una técnica muy sencilla que se basa en la observación, en la observación de tu cuerpo. Justamente se llama una técnica de autoobservación y a partir de esa observación uno va aprendiendo muchas cosas. Los dos conceptos principales, para mí por lo menos, bueno, el concepto principal digamos es estar en el momento presente. Cuando uno está meditando, está en el momento presente, no está en el futuro, no está en el pasado, está aquí y ahora con plena conciencia. Mindfulness, que es una palabra que se escucha mucho por ahora. Bueno, más o menos tienen que ver con lo mismo. Los dos conceptos fundamentales son el de ecuanimidad y el de impermanencia. En impermanencia, en la técnica que pasa, se dice a nicha, es una palabra que se repite mucho y uno después le queda a nicha, a nicha. La impermanencia es justamente que nada es permanente. Uno lo puede decir intelectualmente, tiene sentido, es lo único que es seguro, es que nada en este mundo, en este universo es permanente. Nada permanece, todo está en constante cambio. Pero lo que uno aprende con la vipassana es a través de la experiencia, ¿no? Que yo creo que es la forma de aprender las cosas cuando uno las experimenta y las vive, no solamente desde la teoría. Uno aprende la impermanencia a través de observar las sensaciones de tu cuerpo. Uno las observa en la meditación y aprende a verlas sin aversión y sin deseo, ¿no? Que es, según vipassana, esas son las fuentes del sufrimiento. El objetivo de la vipassana es la felicidad, la felicidad de todos los seres. Entonces, ellos dicen que la infelicidad y el sufrimiento vienen del placer y de la aversión. Del placer porque cuando sentimos placer, tenemos miedo de perderlo, nos apegamos y nos aferramos a eso, y eso nos genera sufrimiento. Y la aversión, bueno, es el rechazo y las sensaciones negativas. Entonces, acá viene el segundo concepto, que es el concepto de ecuanimidad, que es aprender a ver las cosas y a sentir las cosas de manera ecuánime, ecuánime. Podría decirse como objetiva, que es ver las cosas sin jugarlas, sin ponerle la categoría o la etiqueta de buena, mala, dolor, placer. Son sencillamente sensaciones, que como todas, son, como dijimos antes, impermanentes. Con esos dos conceptos, realmente uno se acerca mucho más a la felicidad. Cuando uno aprende a no reaccionar, porque puede ver las cosas de manera ecuánime, actúa con la mente limpia y actúa de una manera positiva, que es el objetivo de la vipassana. Bueno, no sé si quedó más o menos claro. Me pueden hacer preguntas abajo y las respondo. Igual voy a dejar la página oficial, digamos, de vipassana, donde hay muchísima información. Y esta era una idea de contarnos, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es vipassana. El curso. Antes de realizar el curso, la verdad es que yo tenía un montón de preguntas. Tenía varios amigos que lo habían realizado, así que pude preguntarles. Igual me pueden dejar cualquier pregunta acá abajo. Igual hay un montón de información en la página. El curso dura 10 días. Hay un montón de centros alrededor del mundo. Yo lo hice en el primer centro de Latinoamérica, que es el que está a unas dos horas de la Ciudad de México. Es un lugar increíble, hermoso, con mucha paz, con un montón de naturaleza alrededor. Son 10 días en los que no se pueden hablar. Uno llega el primer día, entrega sus cosas, porque no puedes tener, obviamente, ni celular, ni libros, ni libretas para escribir. Si te llevaste medicamentos tampoco. O sea, lo que tengas, digamos, algo muy especial, algo crónico. Ni comida, ni prácticamente nada más que tu ropa. La ropa, bueno, la ropa, la ropa, como vamos a empezar por ahí, tiene que ser cómoda y no puede dejar nada al descuidado. Tiene que ser ropa que te cubra completo. La idea de todas estas reglas que hay es enfocarte 100% en la técnica. La verdad es que uno al principio dice, güey, son un montón de reglas como ¿por qué? Y cuando uno los termina dice, claro, entendí. La verdad es que tienen sentido y tienen razón, así que les recomiendo que no las cuestionen tanto y las cumplan. Entren y confíen en la práctica porque es una práctica milenaria de hace más de 2.500 años. Que, bueno, como dijimos, la empezó Buda. Sus discípulos, quien empezó a armar los centros y quien armó, digamos, la manera de pasarla. Bueno, uno llega el primer día, deja sus cosas. Hay una charla introductoria. En principio, enseguida te separan hombres y mujeres. La razón es la misma que dije, que es no generar distracciones, no generar tensión. Digo, obviamente que puede haber tensión entre hombres y tensión sexual entre mujeres. Pero bueno, si no, habría que hacer un curso por persona y no creo que sea muy conveniente. ¿Qué más? Bueno, los hombres y las mujeres están separados. Solamente nos juntamos en el momento de la meditación, que es un centro donde se medita. Y ahí meditamos todos juntos. Están de un lado los hombres y de un lado las mujeres. Y también, dos veces al día, es meditación en la que toda la gente que está en el centro, de los administrativos y todos los estudiantes antiguos que fueron a ayudar, tanto a cocinar o a limpiar o a lo que sea, esos dos momentos estamos todos juntos en ese centro y meditamos juntos. 2. Sila. ¿Qué es Sila? Sila serían las reglas de la moralidad, que son los primeros cinco principios que ellos te piden que cumplas, que el objetivo es preparar la mente para lo que sigue. Es no matar, por eso la comida es de gana, pero no matar a ningún ser vivo, no se pueden matar a los insectos. Es muy lindo porque en todos los cuartos hay vasitos con una hoja, en los que si vos te encontrás con un insecto que no querés cerca, lo atrapás y lo sacás afuera, donde no te moleste. La verdad que eso me pareció hermoso, muy lindo. Es bueno, no matar, no mentir, no robar, abstenerse de cualquier tipo de actividad sexual y no ingerir ningún tipo de intoxicación. ¿Qué más? Bueno, los primeros tres días del curso son de Anapana, que es enfocarse en la respiración, en la técnica de respiración. Enfocas tu atención en la respiración y estás tres días trabajando con eso. Eso todavía no es Bipassana, es la presentación, la introducción. Lo que hacen esos tres días es enfocar la mente y prepararte para lo que viene después. Ese creo que es uno de los grandes aprendizajes y de los que estoy más agradecida que me dejó este curso, que es ese no poder, porque poder sería como del ego, la capacidad de poder enfocar la mente, adiestrar, purificar la mente. Eso la verdad es que fue para mí lo que más agradezco del curso y que ojalá a todos los seres humanos nos enseñasen de chiquitos a poder... No sé si no me gusta la palabra dominar o controlar la mente, pero aprender de que no es independiente, sino que nosotros podemos controlarla, no es la palabra que no me gusta, dominarla, adiestrarla, purificarla, es la palabra más linda, ¿no? La verdad es que creo que eso es fundamental y durante diez días, meditando diez horas y media por día, uno aprende bastante a tener esa capacidad. Bueno, después del tercer día, viene la vipassana. ¡Wow! Por fin dices, ¡oh, vipassana, por fin! ¡Aquí estás! Voy a decirles que esa fue mi peor experiencia cuando empezamos a tener vipassana. Uno está esos tres días en los que uno cuando llega te asignan un lugar en el centro de meditación y ese va a ser tu lugar para siempre. Uno se puede acomodar con cojines, con almohadones, todo lo que quieras. Podés llevar también los que vos necesites. Ahora, el día de la vipassana empieza el audio, porque todas las meditaciones y el conocimiento es a través de los audios originales del maestro Goenka. Y te dicen, no te podés mover más. O sea, te sentás, tú que elegís una posición, y no te mueves más. Bueno, un gran desafío. Y el primer audio en el que te enseñan los vipassana dura una hora y media. O sea, de la nada es una hora y media sin moverte. Ese momento, la verdad, que fue el más difícil para mí. Me puse a llorar, tuve ansiedad, taquicardia, creo que algún ataque de pánico. Pensé que me iba a volver loca. Me desesperé muchísimo, pero no me moví. Tenía la firme voluntad de que no me iba a mover. Obviamente se te duermen las piernas. Pero bueno, lo que estás trabajando fuertemente, es como conté al principio, lo que estás trabajando, como conté al principio, es la ecuanimidad y la impermanencia. Todo va a pasar. La idea es no generar aversión, ni dolor, ni lo que le dicen los zancaras. Pero bueno, ese fue mi peor momento y también trabajas muchísimo la voluntad. Después de ahí, hay dos o tres momentos en el día. Ahora voy a poner la agenda acá completa para que la puedan ver en los que se realizan estas meditaciones que las hacemos todas juntas. Después hay meditaciones que son un poco más flexibles que las puedes, si querés, realizar en tu cuarto o en tu cuarto. No en ningún otro lugar. En el centro de meditación o en tu cuarto. Los espacios comunes, que son espacios verdes, son los espacios de descanso. En los momentos de descanso, que la verdad es que no son muchos, te alcanza el tiempo medio justo como para bañarte y caminar si querés, tomar un poco de aire y estar solo igual. Y despejar como un poquito la mente. Ahora, no se puede hacer ejercicio. Si querés hacer ejercicio, lo podés hacer en tu cuarto si estás solo. Estirar un poquito ahí. Pero no podés hacer ejercicio, digamos, en los lugares comunes. Porque como dije antes, la idea es no distraer a los demás. Lo que se entiende y tiene muchísimo sentido. ¿Qué más? La comida. La comida. La comida. La comida es lo más. Nunca comí tan bien en mi vida. Más que en esos 10 días. Nunca comí tan bien. La comida es la gloria. Volvería solamente para comer. Lo juro. La comida es vegetariana con opción vegana. Todo está aclarado. Lo que no es vegano. Tiene un quesito, una salsa, una crema. Está todo aclarado. Bueno. Eso es algo que también podía decir. Uno está 10 días sin hablar. Solamente podés hablar en un momento al día que si querés ir a hacer alguna consulta al maestro. Ahí podés ir. Y hay un encargado por las mujeres y un encargado por los hombres que si tenés alguna urgencia, vas y le podés consultar. Pero la verdad es que la idea es que no hables. Y no es algo difícil. La verdad es que a nadie de las personas con las que hablé y les resultó esto difícil. Es lo menos complicado de todo. No hablas, quedás callado y listo. Y todo ya está pensado para que en el momento en el que vos necesites comunicarte, ellos ya lo pensaron y te pusieron un cartelito de qué tenés que hacer. O sea, la verdad que eso es súper fácil. Volvemos a la comida. La comida. La comida vegana. Oh, Dios. Te juro que el primer día les juro que el primer día que vi que había hummus me puse a llorar. Me puse a llorar de la emoción. Pedimos después el recetario porque hay un recetario que es común a todos los centros. Pero lo que varía un poquito es el chef. El chef, digamos, es el que le da su toque personal. Y cuando yo lo hice tuve la suerte de que había un chef vegano y todo era realmente delicioso. Delicioso y abundante. Ahora, las comidas son tenés el desayuno. Antes voy a hacer una pequeña aclaración. Otra de las cosas más difíciles del curso es que te levantas a las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. ¡Gum! Eso ha sido difícil. Cuatro y media a meditar. Eso sí, me costó bastante eso. La verdad es que varias de las meditaciones de la mañana las terminé haciendo mi cuarto porque no podía levantarme. Pero bueno, tenés la meditación, después tenés el desayuno a las siete de la mañana. abundante, riquísimo, delicioso. En el almuerzo, al mediodía, igual, abundante, riquísimo, delicioso. La comida es buffet, servís de lo que querés, hay abundancia. Después de los primeros días uno ya empieza a disfrutar la comida de una manera distinta. Estar presente con cada bocado, a sentir cada sensación. Es un momento muy especial, ¿no? El de la comida. Es como el distinto de la meditación. Y después ya no hay más. Después es la merienda, a las cinco creo que era, que es un té y máximo dos frutas. Si sos estudiante por primera vez. Si sos estudiante antiguo, solamente té o limonada líquido. Eso puede ser un poco difícil para algunos, sobre todo para los argentinos que nos gusta cenar tan abundante. Pero la verdad es que el cuerpo se acostumbra súper rápido. Hay excepciones, había dos chicas embarazadas en el curso y esas chicas sí en el momento de, digamos, de la merienda sí les permitían una cena. Pero si no, salvo excepciones, uno entra igual muy rápidamente en esa dinámica y no tenés de qué preocuparte por la comida, vas a estar bien. El costo. Cosa muy importante que uno se pregunta mucho. Esto es totalmente gratuito porque la filosofía budista se basa en donaciones. Solamente si vos terminás el curso de 10 días estás habilitado a realizar una donación. El objetivo es que cuando vos hagas este curso para trabajar el ego vivas como un monje. Y la verdad es que lo logran y es hermoso. Mientras vos realizás el curso todas las personas que están sirviendo. Estás comiendo de la voluntad y del dinero de otras personas que están sirviendo para que vos aprendas este tipo de meditación. O sea, me emociona nada más de pensarlo y recordarlo. Es hermoso. Es un acto de generosidad enorme de recibir amor de una manera incondicional. Lo sentía también muy fuerte cuando en las comidas estaban hechas con tanto amor. Uno sentía tanto agradecimiento por esta situación en la que te ponen de solamente recibir. Que bueno, así es. Si uno puede, obviamente, después del curso hace su donación. Pero la idea es que vos al entrar vivas como un monje y vivas de los demás. Después de realizar el curso de los 10 días, si vos realmente sentiste que esto es algo bueno, que te hizo bien para la humanidad, puedes realizar tu donación con el objetivo de que otros estudiantes y otras personas puedan pasar por esa misma experiencia. La verdad es que el concepto a mí me parece hermoso, me parece maravilloso y también tiene que ver con que nadie deje de hacerlo bajo ninguna excusa, digamos, ninguna situación. Una vez que uno realiza el curso, está, bueno, habilitado a hacer donaciones y estás habilitado a participar en otro tipo de cursos como ayudante, como voluntario. Puedes ir en un curso de 10 días, puedes ir tres días y podés, un día, ir todo el curso a servir a los demás para que puedan realizar este curso. Dos cosas, dos cosas que no me quiero olvidar. Si vos ya realizaste el curso de 10 días, que es el primero y el mínimo, después hay otro tipo de cursos, hay cursos de tres días, de un día, o lo mismo, podés ir menos días a un curso de 10 días, a cualquiera de los centros de todo el mundo. Después de que terminas el curso, si sos un estudiante antiguo, podés también acceder a una app en la cual hay meditaciones, y bueno, eso, y te pones en contacto con tus compañeros y ahí sigue la práctica. Ellos te recomienden para seguir la práctica meditar 5 minutos cuando te levantes, 5 minutos antes de dormir, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 vez por semana realizar una meditación en grupo con tus compañeros, con estudiantes antiguos, y 1 vez al año realizar el curso de 10 días. la verdad es que es muy difícil seguir con todo eso, pero la práctica es maravillosa. Ahora yo, en esta situación particular, volví a retomar la práctica con mucho más determinación, me pongo en contacto con mi amiga del alma, con Malu, que nos conocimos en el curso, y lo hacemos juntas y la verdad es que te cambia todo. La otra cosa que no me quería olvidar es ¿quién puede realizar este curso? Cualquier persona del mundo. Es recomendable para cualquier persona y ellos no tienen ninguna restricción. Uno, cuando se anota en la página, sí te hacen algunas preguntas y se hace como una selección, pero bueno, porque hay cierto cupo por cursos. Y bueno, si uno tiene alguna enfermedad mental o se van a tener como ciertos recaudos. A lo que voy es que si vos practicás algún tipo de otra religión o tenés algún otro tipo de creencia, no importa. Porque desde el budismo y desde esta técnica están tan seguros de que esta es la metodología para el bien de la humanidad, para la felicidad y para la paz universal, que no ponen excusas, no ponen barreras. Es una técnica que es accesible para todos. Lo único que te piden es que durante estos 10 días que se realiza digamos el aprendizaje de la técnica, que suspendas otro tipo de creencias o de rezos o de lo que sea para que puedas aprender la técnica pura y la verdad es que tiene todo el sentido y que lo recomiendo. Mi recomendación para cualquier persona del mundo es que cuando tengas la oportunidad de regalarte estos 10 días para vos, para tu felicidad y para la felicidad del mundo, lo hagas. Sí, esa es mi recomendación. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, si me olvidé algo que seguro que sí porque hay un montón de cosas para hacer o si no quieren compartir alguna experiencia propia de su práctica o lo que sea, déjenlo aquí en los comentarios y si me hacen el favor de suscribirse a su canal, darme un like, lo que sea, aquí estoy. Nos vemos la próxima en el próximo video y mediten, 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 mediten mi pásana, mediten cualquier meditación que les haga es lo más importante para este momento que todos estemos en paz y elevando las vibraciones de este planeta y el universo. Los quiero, un abrazo para todos, que todos los seres seamos felices.